Te voy a platicar de dos casos, uno fue de hace casi un año más o menos y el otro fue hace como dos semanas, el primer caso fue una paciente mujer con diabetes y otros problemas del síndrome metabólico como la obesidad, presión alta y colesterol alto, todo eso tenía la paciente que se internó, fue al hospital porque no paraba de vomitar, tenía mucha náusea y no podía comer nada, ya estaba harto de esos problemas y se fue al hospital. El caso es que esta paciente llegó al hospital y se hicieron todos los estudios para saber qué estaba pasando, análisis de sangre, de orina, tomografía, incluso hasta una endoscopía para ver su esófago y ver su estómago porque no paraba de vomitar, ¿no? Bueno, la paciente decía que usaba metformina y se estaba inyectando insulina para controlar su nivel de azúcar, cuando le pregunté cuántas unidades, pues no me supo decir, pero me dijo que se inyectaba una sola vez a la semana, cosa que a mí se me hizo muy raro, pero ella juraba que era insulina una vez a la semana, una pluma y que su doctor así se lo había recetado y que no le modificáramos el tratamiento, ¿no? Así fue. Empezamos a darle medicamento para ayudarle con el vómito. Pensamos, pensábamos que se trataba de una complicación de la diabetes que es una gastropatía diabética o gastroparece diabética. Esta complicación es cuando el estómago se deja de mover por daños en tus nervios. Es una complicación de neuropatía, pero avanzada, ¿no? A los tres días, esta paciente no mostró nada de mejoría con el tratamiento. Sería con náusea, vómito, hasta que le tocaba su dosis de insulina y la paciente trajo la pluma. Ahí fue que nos dimos cuenta de que, ¿qué crees? No era insulina, era un medicamento, o CEMPIC, que contiene semaglutide, es inyectable, son plumas. Y aquí el problema, es un medicamento para la diabetes que causa, casi la mayoría de los pacientes tienen náuseas y vómitos incontrolables por este medicamento. Como efecto secundario, ¿no? Porque así actúa la medicina. Al quitarle el medicamento, se le fueron disminuyendo los síntomas poco a poco, poco a poco, y al cabo de dos semanas ya no tenía náuseas ni vómitos, ¿no? Después ya no volvió a seguimiento la paciente, ¿no? Pero el punto es que si tú buscas o CEMPIC en Google, con el doctor Google, es posible que encuentres en advertencias del medicamento que puede ocasionar náusea y vómito como efecto secundario. Pero, pues, esto no es lo alarmante, ¿no? Hay muchos medicamentos que causan eso. Lo alarmante es que también hay advertencias que este medicamento puede ocasionar cáncer. Yo creo que ningún paciente estaría dispuesto a utilizar un medicamento para el azúcar que tiene el efecto secundario de cáncer. A mí me parece totalmente fuera de lugar. Número uno, que los médicos lo estén recetando. Por un lado, porque por este efecto secundario, pues cáncer nadie quiere tener. Número dos, ok, sí te ayuda para el azúcar, pero ¿qué pasa con tu calidad de vida? Nada, o si vómito todo el tiempo sin poder comer nada, pues a mí me parece que no es un buen medicamento. Y también me llama mucho la atención que hay pacientes que llaman para hacer cita preguntando si utilizamos ese medicamento y si se los podemos recetar. Porque de alguna manera piensan que es lo mejor, pues porque la industria farmacéutica, eso quiere que piensen los pacientes y eso quiere que piensen los doctores, ¿no? Y el otro, el otro caso, realmente no fue un caso clínico que yo atendí, no es una paciente, estaba yo en una reunión con unos amigos y escuché de una plática de una señora alrededor de 70 años que al momento de servirnos la comida, ella pidió muy poquito, pidió dos cucharadas y dijo, sírvame muy poquito porque no puedo comer más, no puedo comer más porque lo vomito desde que me empezaron a inyectar este medicamento para el azúcar. Yo no le pregunté qué medicamento era, pero ustedes también ya se podrán dar una idea. Ahora imagínate estar viviendo como esta paciente, esta señora, sin poder comer nada, de comer muy poquito, dos cucharadas pidió que le sirviera porque si comía de más lo iba a vomitar. A mí me parece verdaderamente vergonzoso que se sigan recetando este tipo de medicamentos cuando se puede lograr controlar el nivel de azúcar, incluso, mejor aún, dejar de tener diabetes, revertir este problema. Por medios naturales, está más que comprobado y próximamente vamos a empezar a subir videos de testimonios reales, pacientes reales para que ustedes mismos escuchen su testimonio, qué tan difícil es, cómo se les ha hecho, pacientes que tenían insulina que ahora no la tienen y que lógicamente se sienten mucho mejor. ¿Por qué te lo digo? Porque me molesta que la gente siga muriendo de enfermedades del corazón, diabetes y cáncer a nivel del mundo. Nadie dice esto, al contrario, todo el mundo dice, acabamos de inventar nuevas insulinas, nuevos medicamentos para el control de la diabetes. Y sin embargo, nunca se había muerto tanta gente de diabetes como hoy en día, hoy en pleno 2023, a pesar de tantos avances. Y esta estadística, diabetes causa número 2 de muerte a nivel mundial, incluye a pacientes que toman medicamentos orales o usan insulina. O sea, yo creería que si los medicamentos te sirven o la insulina te sirven, la mortalidad por diabetes fuera pues muy bajita y las complicaciones fueran muy bajitas. Pero la verdad es que uses o no uses medicamento, si no sigues los tratamientos más efectivos para revertir la diabetes, vas a tener complicaciones y no vas a poder evitar una muerte prematura. La verdad es que yo no entiendo por qué la gente no lo intenta. Si hay muchos pacientes que logran revertir este problema y se evitan todas estas complicaciones. Si no me crees, busca, busca en Google artículos que demuestren que la insulina mejore la sobrevida. De hecho, hace poco pues estaba investigando, ¿no? Para no decir ninguna tontería en este episodio. Hay varios artículos que dicen que los pacientes que usan insulina tienen mayor riesgo de morir por COVID que aquellos que no usan insulina. Y en cuanto a los pacientes que están hospitalizados, se sabe desde hace muchos años que el manejar intensivamente o rigurosamente sus niveles de azúcar usando insulina hace que mueran más estando hospitalizados. O sea que no hay ninguna estadística que diga que los pacientes que tomen medicamentos no les pase nada. No existe porque los medicamentos para la diabetes tipo 2 únicamente enmascaran el problema y la enfermedad sigue avanzando aunque tú no te des cuenta. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, especialista en diabetes. Te invito a que hagas tus propias investigaciones y ojalá encuentres un artículo que diga, bien realizado y sin conflicto de interés, que diga que haya demostrado que el tratamiento de la diabetes tipo 2 con insulina mejora el pronóstico y evite las complicaciones porque, pues, no vas a encontrar, ¿no? Bueno, además de esto, en mi experiencia yo he visto pacientes que usan insulina, que están bien controlados del azúcar, azúcar en 100, 120, glucosilada en 6%, 6.5%, pero ¿qué crees? Se sienten muy mal, cansancio, sin fuerza, sin ganas de hacer nada, mareo, van perdiendo la fuerza de las piernas, calambres, quemazón en sus pies y todo eso mejora mágicamente al controlar su azúcar y al irles quitando la insulina. Por eso que te invito a que pruebes estas otras alternativas que son naturales y te van a servir mucho, vas a evitar una muerte prematura, no vas a tener complicaciones y no vas a depender de medicamentos, ¿no? Y si encuentras por ahí artículos que digan que los medicamentos para la diabetes o las insulinas son lo máximo, pues yo creo que te están mintiendo. Bueno, como a mí me lo hicieron muchos años en la escuela de medicina, solo tenemos que ver la estadística, la gente se muría de diabetes en la década de los 50 y los 60 y a pesar de tantos medicamentos y avances en la medicina, hoy en pleno 2023, se mueren incluso más, a pesar de que tenemos más medicamentos, más combinaciones, más inyecciones, insulinas nuevas, insulinas combinadas, y la gente se muere más. Esto quiere decir que los medicamentos no solucionan la causa última de la enfermedad, no solucionan la raíz del problema, únicamente controlan tu nivel de azúcar. Esto puede ser complejo de entenderlo, porque la diabetes es una enfermedad en la cual tu cuerpo ha acumulado mucho azúcar. Y que el azúcar en la sangre te suba es únicamente el síntoma, pero este es un síntoma nada más. Si bien es importante tratarlo, pues tienes que eliminar esto, tienes que eliminar ese exceso de azúcar que tienes almacenado, que lamentablemente la mayoría de los medicamentos no hace, al contrario, la mayoría de los medicamentos hace que tu cuerpo siga acumulando azúcar. Si los medicamentos fueran tan buenos como dicen, la diabetes no fuera la segunda causa de muerte a nivel mundial, hubieran ya demostrado que las complicaciones por insuficiencia renal, ceguera, amputaciones, infartos, muertes, estarían a la baja y sin embargo van hacia arriba. Me llama mucho la atención que los pacientes, como te comentaba, hablan al consultorio para preguntar si tengo experiencia con tal medicamento, X o Y, porque creen que ese medicamento les va a quitar el problema. Creo que no hay otra manera de decirte, los medicamentos no te van a solucionar el problema. Si tú quieres enmascarar el problema, adelante, tómate tales medicamentos por el resto de tu vida o usa la insulina y ojalá que te vaya muy bien, tampoco yo te deseo mal. Cada quien toma sus decisiones, pero yo honestamente creo que es un engaño. Creo que es un engaño de la industria farmacéutica para seguir vendiendo medicinas. Ve la estadística, la gente se sigue muriendo de diabetes a pesar de que use medicamentos, el que sea. Siguen terminando en diálisis, siguen terminando en apuntaciones porque no son los medicamentos la solución. Es una buena herramienta, sin duda, es una herramienta. Yo los utilizo, claro que sí los utilizo, pero siempre a la par de estos tratamientos y con el tiempo, en cuestión de meses, porque tampoco tardan mucho, cuando es posible hay que suspender las medicinas. El engaño es el siguiente. Te van a decir que estás bien porque tu nivel de azúcar ya está controlado y ellos únicamente van a mirar tu nivel de azúcar. Si tu azúcar está bien, te van a decir que estás bien. Pero ojo, tú crees que es lo mismo una persona que tenga el azúcar en 90, que no utilice medicamentos, no utilice insulina, sea lo mismo un medicamento, una persona que tenga el azúcar en 90, pero que utiliza dos pastillas diferentes y que además aplica 50 unidades de insulina. ¿Será lo mismo? Por supuesto que no. Estos medicamentos están enmascarando únicamente el problema. Esa es la diferencia. Volvamos a la misma estadística. La gente con diabetes tipo 2 se controla con nivel de azúcar. Sí, sin embargo se sigue muriendo a pesar de estar controlados con medicamentos. Esto no es el futuro que yo quisiera para todos aquellos que tienen diabetes, que dependan de medicina y que además vivan con el estrés. De qué se pueden comer, qué no pueden comer. Existe otro camino, unas alternativas naturales, modificando tu dieta principalmente y el número de comidas al día. Y con esto se obtienen unos resultados sorprendentes. Porque no es tu nivel de azúcar el que tienes que controlar. Tienes que limpiar tu cuerpo del exceso de azúcar que tienes almacenado. Número uno, por un lado, para que quede un poco más claro, por un lado tratas de bajar el azúcar con medicamentos o insulina, ¿no? Pero por otro lado, con la dieta y tu estilo de vida, le sigues metiendo azúcar al cuerpo. Y ahí, tan simple como eso. Por un lado lo bajas con medicina, pero con otro le metes. No será mejor ya no meterle azúcar al cuerpo. Porque así ya no te va a subir el azúcar y ya no vas a depender de medicina. Yo creo que ese es un mejor camino. Te invito a que lo pruebes. No es la única herramienta. También hay otras intervenciones que hacemos. Hay que dejar que el cuerpo consuma el exceso de azúcar. Cosa que los medicamentos no hacen. No dejan que tu cuerpo elimine el exceso de azúcar. Y no dejan que tu cuerpo se regenere. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care. Espero que este episodio te haya gustado. Búscame en redes sociales si quieres una asesoría personalizada. Contamos con consultas en línea. Suscríbete al canal y apóyame difundiendo esta información. La verdad es que yo quisiera lograr que la mayor parte de los pacientes estuvieran controlados. Que no tuvieran insulina y que no tuvieran esa idea de que dependen de medicamentos por el resto de su vida.